Hola gente, ¿cómo están? Muy buenos días. Estoy en Trujillo y me recomendaron un restaurante regional de Piura, donde vende pescados y mariscos muy buenos. Vamos a verlo. Y bien, la primera impresión del restaurante es la decoración, típico de los restaurantes regionales de Piura. Lindo, muy lindo. Lo más importante es que estaba súper limpio. En la parte de atrás hay unos sombreros que lo puedes tomar prestado para tomarte con el logo del restaurante y quedan unas fotos amazing. Lo primero fue un gin tonic con pomelo y pimienta cayena. Lo segundo fue un chilcano, cuatro gallos. El chilcano estaba de campeonato. Muy bueno, no parecía limonado, como te lo sirven acá en algunos restaurantes en Lima. El gin tonic estaba preparado con un buen gin beef eater y unas rodajas de pomelo buenazo. Guau. El primer plato que me trajeron fue caballa sorpresa. La decoración, muy buena, con sus arantajas, su chuguita, sus chifles. El plato típico, el chambar trujillano. De verdad que cuando lo comí parecía que estaba en los cielos riquísimo. Gente, sinceramente no me gusta el toyo, pero este aliño de toyo estaba genial. Pedí una ronda criolla, un chicharrón de chanchito, venía amajado de yuca, seco de chabelo con sus chifles. Y lo siguiente fue un clásico causa norteña o causa en Lapa. Muy bueno. Los chicharrones de pescado corvina estaban súper crocante y muy delicioso. Muy bien, sinceramente altamente recomendable este restaurante. Y lo más importante, es comodísimo. Buenísimo en el guarique de Catacaos, se los recomiendo. Buenísimo en el guarique de Catacaos.